Tatiana Cloutier señala a Vicente Fox y a Felipe Borrachón como los artífices de la marcha anti-AMLO, esta marcha del próximo domingo. Tengo el dato curioso para todos aquellos que sí es cierto, haciendo una reflexión, no los hemos visto manifestarse, pero ya lo comparto con ustedes más adelante y quiero por supuesto también comentarles algo que han hecho en el estado de Aguascalientes. Entonces, gobierno del estado, vaya que la Guanajuateo, sí, se ponen en el ojo del huracán nacional y hay una historia atrás de esto que también hay que compartir con todos ustedes para retomar un poquito el contexto de aquel gobierno panista. Así que bienvenidos, bienvenidas al Teatro de la Comedia Más Grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, vamos para allá. ¡La Borra te saluda! Chiquitas hermosas, preciosos, un beso, caballeros, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Pues, qué gusto recibirlos, la verdad, en esto que es su casa, la casa de todos, la casa de mi apá que también es suya. Pues, vamos a darle a lo que te truje, diría la tía Chencha. Pues, resulta, dice la nota, Tatiana Cloutier señala a Fox y Calderón como artífices de la protesta contra AMLO el próximo domingo. Esto lo posteaban el mes de abril de este mismo año. Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se lanzaron con todo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este viernes ocurrió una situación muy delicada en Minatitlán, Veracruz, y fue la coyuntura en la que ambos expresidentes aprovecharon para criticar con dureza a López Obrador. Por ejemplo, Vicente Fox lanzó algunos tweets, entre los que destacan tres, donde lo califica de mentiroso, de que el gobierno es un desastre y que es una vergüenza. Sube la cifra a 14 personas en Minatitlán, cuerpo en Edomex, un pintor y su familia en San Luis Potosí. El primer trimestre de AMLO ha sido el inicio más agresivo de los últimos sexenios. Esta es la realidad, mientras López atacando, denigrando y mintiendo. Luego soltaba este otro, desastre económico el tuyo, López, en solo cuatro meses, gran pérdida de empleos, baja en ingreso per cápita, pérdida de poder adquisitivo, escasez de gasolina, 20 mil personas que nos han dicho adiós para siempre, inflación al alza y cero obra pública, huelgas, eres un populista y pésimo presidente. ¿Qué tal, eh? ¡Qué vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión! No todo trata de ti, AMLO. Hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo, sí. Y remataba con este otro, esto se lo debemos a López, gobernar no es solo cotorrear en las mañaneras, gobernar no es asunto de ideologías neoliberales, conservadoras o populistas. Escucha López, gobernar es dar resultados, esto esperamos de ti los mexicanos, no vemos claro. Y pregunta, ¿para cuándo? Aquí es donde se desata, pues, literalmente esta guerra contra Vicente Fox, donde tanto el patrón como el gato perro se unen para dar estos golpeteos mediáticos, ¿no? Felipe Calderón pone, y aclarando el régimen corrupto, como le llama, ahora son ellos. Y, pues, salía la misma, la misma circunstancia ahí, pues, respaldaba los mismos tweets de Vicente Fox Quesada, este, Felipe Borrachón. Pues, ahora, la tía Tatis, digo, así le conocemos, así le conocemos, no se lo tomen tan, tan personal, este, porque sí, no sean tan sentidos, tomamos la vida con ligereza, y lo digo porque hay ocasiones que digo, la tía Tatis, oye, ten más respeto, bueno, no tengo la culpa de conocerla, y que así nos llevemos. No, no se crean, no la conozco. Bueno, si lo oye, está igualado, si lo conozco, así no, ni en el mundo lo hago. Pero bueno, retomemos. A un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, los mismos grupos y personajes que trataron de impedir su triunfo, siguen activos, entre ellos, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes apuestan al fracaso del gobierno, acusó la diputada federal Tatiana Cloutier. Están apostando para que el país le vaya mal, aseguró la coordinadora de la campaña de López Obrador, al destacar que Fox y Calderón son de los promotores de la protesta del próximo domingo, un día antes de cumplirse un año del triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Fox y Calderón son personajes que tristemente lideraron al país, y que pareciera que no tuvieron la estatura o no tienen la estatura para poder entender cuál es el rol que les compete y que en el momento que les tocó trabajar en beneficio de México, ya pasó, subrayó, en esta entrevista que le hicieron en Radio Centro. Pues Felipe Calderón definitivamente busca la manera de verse visible, vaya, de ponerse visible en el contexto político, porque no olvidemos que quiere entrarle con su partido Dios nos libre, y al lado pues de Margarita Zavala. Fox Quesada pues está pegándole ahí duro, también cuidando sus intereses, porque no olvidemos ni dejemos de lado que este gobierno neoliberal, estos prianistas, tenían negocios muy chonchos, negocios muy perturbadores con los cuales saqueaban a México, y ahora que les han pegado en el bolsillo, pues están demasiado, demasiado molestos. Hasta aquí yo te pregunto, ¿qué opinas referente a los señalamientos que hace Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón de que Andrés Manuel López Obrador, pues no está dando la talla para el país? ¿Crees que realmente se le ha salido de control al gobierno en turno las circunstancias? ¿O simple y sencillamente andan, pero si bien, dados los dos? Y ahora sí, vamos con el dato curioso. Mis niños adorados, un tema que utilizaron para golpetear a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el exmandatario Fox, que decía que López no era una persona conocedora de la innovación, que el fracking era lo mero bueno, lo mero chido para llevar a cabo este contexto del petróleo y guachugua, guachugua. Bueno, pues Jorge Gómez Naredo hace este tuitazo. El fracking es meter agua limpia, romper el subsuelo, contaminar esa agua y todo para sacar gas o petróleo. El fracking es convertir nuestra tierra en infierno. Hoy López Obrador dijo no al fracking. No vea a todos los ecologistas, Antitren Maya, hablar de esto, celebrando. ¿Qué dijo el mandatario? Esto fue lo que dijo. Se hizo una solicitud en noviembre del año pasado. Se complementó durante estos meses. Y en efecto, se autoriza a explotar un campo. Por lo tanto, es un post petrolero con fracking. Se suspende esa autorización. No vamos a usar fracking en la explotación del petróleo. Ya el día de hoy, temprano, se trató el tema y ya se dieron las instrucciones correspondientes. El director de Pemex ya tomó cartas en el asunto. No al fracking, dijo el día de ayer en la conferencia matutina el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador que no. Y pues están obviamente muy molestos estos conservadores porque se les ha caído el negocio, este negocio turbio que, insisto, pues siguen ellos cuidando el bolsillo. Hasta aquí el dato curioso. Vamos a seguir en este, en este rico día. Ahora nos trasladamos hasta Aguascalientes. Aguascalientes, tierra de la Feria Nacional de San Marcos. Y esa bella tierra que me vio, que me vio nacer. Pues vamos a entrar en contexto, ¿verdad? Primero esto, primero esto. Vamos con esto. Un yonqui más. En Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco, por sus, uh, multará a carros que traigan placas de otro estado. ¿Qué es esto? Alemania Oriental, pero retrógrada y mocha. Deberán comprobar residentes en Aguascalientes. En el caso de placas de otros estados, el secretario de Finanzas dijo que se hará cumplir la ley de movilidad del estado de Aguascalientes, que señala que quienes circulen con placas de otras entidades, deberán comprobar que su estancia en Aguascalientes ha sido menor a un año. Boletín de prensa del gobierno del estado de Aguascalientes. Bien, pues la verdad es que no le ha ido muy bien al gobernador Martín Orozco Sandoval, contador Martín Orozco Sandoval, panista. Inició el gobierno, bueno, aguantó un tiempito y después anuncia el cambio de placas. Ese es un verdadero problema que yo veo en todos los gobiernos. Que entra un gobierno en turno y si las placas tienen un color institucional de acuerdo a su partido, ¡pum! Cambio de placas. Y los únicos que se ven afectados, sinceramente, son los ciudadanos. Creo que este sería un buen señalamiento para el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador de que hagan una placa universal de un solo color blanco y negro y vámonos, se acabó y no hacer tanto gasto cada cambio de administración. Pero bueno, retomamos. Desde ahí ya se le cuestionaba que las placas, que cuántas placas, que por qué esa empresa, que bla, 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 bla. Pues ahora sale con esto, donde si usted va a transitar, le recomiendo lleve su pasaporte, visa, su cartilla de vacunación y todo. Porque pues sí está medio polémico este asunto de tener que comprobar. O sea, si yo voy atravesando de Guadalajara, Jalisco, mis placas de Jalisco, voy al estado Zacatecas, de repente me topo a un oficial que anda de malas, me va a tener. O cómo está el asunto, nada más por traer placas de otro lado. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el gobernador de Aguascalientes trae un pleito casado ahí también con un periodista. Y la verdad es que se pone interesante. Este es como otra parte de la historia para ir entrando en contexto un poquito ahí. Es una nota pasada, pero para ponernos en contexto. ¿Tienes orden de arresto por hablar mal del gobernador? El periodista José Luis Morales acusa al gobernador Martín Orozco de amagarlo. ¿Qué pasa en este otro tuitazo? María Blanca. El periodista José Luis Morales es detenido en Aguascalientes. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, inició una demanda por daño moral en su contra. Y todo por hablar con la verdad, por denunciar al corrupto panista. Ya después de que lo detuvieron, se hizo una manifestación, pero de aquella, ya quisiera el PRI y el PAN haber reunido a toda esa gente en un mitin. Este, que logró reunir el periodista tras su arresto. Y pues ya cuando salió lo está esperando la multitud que lo apoya. ¿Y qué dijo en entrevista para un medio internacional? Que te atrevas a hablar mal del gobernante y que te metan a la cárcel cada vez que lo hagas. Esto es imperdonable, inadmisible, no vende droga. Yo solo hago periodismo y le digo sus verdades a un gobernador y no las quiere escuchar. Por mi culpa va el psicólogo. Ahora literalmente dice cinco horas al voto si vuelves a ofender al gobernador. Ahora estoy amenazado que si reincido me voy doce horas a la cárcel y si no luego incurro en desobediencia. Y luego puedes irme arresto de no sé cuántos meses. Es malo como gobernador. Y obviamente después salió Enrique Morán, el secretario de gobierno de Aguascalientes. A decir que no, no, no es cierto. No, no, no. Aquí cada quien puede tener su opinión y nadie está coactando la libertad de expresión. Pero bueno, este es parte del contexto que ha venido ocurriendo. En la actualidad también le traen una guerra sucia. Tanto a la alcaldesa con licencia y alcaldesa electa, Tere Jiménez Panista también. Que ayudó justamente este periodista a desarrollar ciertos negocios y que ambos son cómplices total. Que traen una verdadera horchata. El pan y este compa ahí en Aguascalientes. Pero bueno, a partir de este momento llegamos al final de este videoblog. Señoras y señores. Y me encantaría como siempre leer tu comentario. Venga, desemboca de ese ronco pecho en la cajita de comento en tu opinión. Y suscríbete al canal. No dejes de activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Polo Puga. Desde el teatro de la comedia más grande en México. Esto es Política, Política Palabanda. Adiós.